y por cierto mi gente hablando de sinvergüenzas hablando de aquellos que odian y mucho al pueblo cubano que saben de sobra el daño que le hacen y lo único que quieren es hacerle más para engordar sus bolsillos voy pasando al otro tema prometido sí 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 el que les prometí anoche cerrando mi programa y tiene que ver como ya ustedes saben con todo el descaro contenidos en los fraudes que lleva a cabo el toque sobre la política cambiaria en cuba con el clarísimo objetivo de dañar aún más a nuestro pueblo pero hagamos algo mi gente vamos por pasos le recuerdo que ayer hablábamos del blanqueo de cara que ahora mismo les tratan de dar a esos terroristas financieros le recuerdo que también les mencioné un artículo de efe una agencia más que conocida al servicio de la comunidad de inteligencia y especialmente de la cia que como parte de ese lavado de cara publicó este artículo que ustedes ven en la pantalla y en él por supuesto mi copito de nieve si jose jazán niega cualquier motivación política y considera que desde cuba los usan como chivos expiatorios asegura que ellos no tienen relación alguna con conspiraciones ni con tendencias políticas que su único trabajo es informar ahí lo están viendo en pantalla mi gente pero también como les decía anoche no se han cansado de repetir una y otra vez esto que veremos a continuación polo al bar estudio eso es un sistema que corre completamente aparte de intervención humana incluso la publicación en las redes sociales de esas de las imágenes que nosotros publicamos ese boletín todo eso automático no hay intervención humana en ningún punto del camino precisamente para blindar de cualquier tipo de interferencia si mi gente si tal y acabamos de leer primero y ver después una vez más mi copito de nieve y por supuesto el toque se desmarcan de lo que es una absoluta verdad de que efectivamente tal y veíamos anoche reciben cuantiosas sumas de dinero por participar de esa operación nos dicen que lo de ellos es informar y que tal y acabamos de escuchar oiga no participan seres humanos cambiando cifra alguna no todos son los algoritmos claro bien de claro lo conocemos de sobra aquí hemos explicado en reiteradas ocasiones quienes y para qué emplean esos algoritmos entregados por supuesto al toque por quienes le pagan pero eso no es lo que vamos a ver hoy no nos vamos a centrar mi gente en demostrarles cómo esta gente miente descaradamente y cómo actúan de forma completamente fraudulenta para hacer daño al pueblo cubano y les comienzo a mostrar miren estas son las tasas de cambios de los últimos días específicamente de los días 27 y 28 de mayo o sea ayer y antes de ayer pero veamos mi gente veamos empleando información publicada por el toque el día 27 lo que han estado haciendo durante los últimos días por ejemplo usted puede ver que a las cinco y veinticinco de la tarde el dólar estaba a trescientos veinticinco pesos según el toque a las ocho y cuarenta y cinco estaba a trescientos treinta o sea mi gente en la tarde eran menos diez pesos con respecto al día anterior pero en la noche que se supone el dólar había subido a tres treinta y la diferencia es menor ellos ponen que de menos ocho subió en cinco cuando en realidad debía estar en menos cinco con respecto al día anterior es así verdad si usted va también al mlc notará que en la tarde estaba a doscientos ochenta había bajado tres con respecto al día anterior en la noche siguen dos ochenta pero sin embargo ponen que ha bajado menos cinco y usted dirá pero qué relajo es este cómo están sacando la cuenta los terroristas financieros del toque qué está pasando con los algoritmos ah pues mire como mismo nos lo preguntamos nosotros así se lo han estado preguntando muchísimos internautas que los han estado increpando durante los últimos días sí porque tomamos como ejemplo el 27 pero esto está sucediendo hace ya unos días pero veamos mi gente veamos algunas de esas opiniones aquí les dicen que tienen la cara de concreto del ladrillo de hormigón y que todo es un rejuego en su favor vea usted esta lo llaman paginucha que trabaja sólo a favor de sus intereses les dicen que las mentiras tienen los pies cortos y que los tontos no pasan por inadvertidos por mucho tiempo que el toque se va quedando al desnudo cada día más pero vean este dice en resumen el toque baja el valor de la divisa porque le da la gana a quien se le ocurre promediar el valor de una moneda en 24 horas y así mi gente no los voy a agobiar son cientos de mensajes la mayor parte de ellos cuestionando a los bandoleros a pero hay algo mi gente sí ante la incredulidad de las personas el toque publicó una respuesta se publicaron una respuesta para explicar que los números no dan porque ellos cambiaron la forma de dar la información pero hagamos algo para que no sea el guerrero que sea el toque mejor quien nos explique como dicen lo están haciendo ahora recuerde usted muchas personas de inmediato saltaron ante lo que acabamos de ver diciéndoles que descaradamente a punta de lápiz estaban cambiando el valor de la moneda y veamos veamos lo que ellos respondieron dice últimamente hemos observado cierta confusión sobre cómo interpretar las variaciones en los valores de las divisas que se muestran en el toque es importante aclarar atiendan bien esto mi gente que las flechas hacia arriba o hacia abajo y los números que las acompañan en positivo o negativo y en formato super índice indican la diferencia del precio mostrado con respecto a la misma hora del día anterior no se trata de una predicción de la tendencia futura sino una comparación en tiempo real con el precio exacto de 24 horas antes o sea mi gente es la justificación que están dando a todo el reguero de números que han estado publicando que no le da la cuenta a absolutamente nadie y el toque le explica a todos que oiga ellos cambiaron los algoritmos o pidieron que se los cambiarán sí porque doy por sentado verdad hasta aquí hasta este momento del programa que les estamos creyendo y que nadie nadie ningún ser humano toca un solo número es así como lo han dicho eso es un sistema que corre completamente aparte de intervención humana incluso la publicación en las redes sociales de esas las imágenes que nosotros publicamos ese boletín todo eso automático no hay intervención humana en ningún punto del camino precisamente para blindar de cualquier tipo de interferencia evidentemente es así como lo han dicho y ahora nos dicen que la comparación es con la misma hora de las 24 horas anteriores entonces mi gente el guerrero ni corto ni perezoso se dijo caramba vamos a comprobar esto que nos ha dicho el toque y si tomemos como referencia el propio día 27 vean vean esta publicación que ya comentamos del día 27 antes de ayer a las 5 y 25 de la tarde a como estaba el dólar mi gente pues ahí lo tienen informó el toque a 325 pesos según el toque veamos mi gente veamos al otro día el día 28 a la misma hora a como estaba a 315 dicen ellos mi gente verdad pues vea usted lo que ponen al lado dicen que menos 12 oye se han vuelto locos los algoritmos de pronto pero es que no son menos 12 son menos 10 si acabamos de ver que el día anterior y exactamente a la misma hora estaba a 325 mi gente que yo sepa hasta el día de hoy 325 menos 315 da 10 verdad entonces porque ponen 12 12 si mi gente siguen mintiendo descaradamente siguen manejando el lápiz a su antojo a no ahora van a decir que es un virus comunista que le sonaron a los algoritmos si porque esto se pone mejor aún vámonos a las 8 y 45 de la noche les recuerdo que a las 8 y 45 de la noche del día 27 el dólar estaba a 330 según el toque es así verdad pues bien veamos ahora a como estaba el día 28 exactamente a las 8 y 45 de la noche de la noche si si mi copito de nieve tengo una paciencia salomónica que creía que no iba a capturar la hora exacta veamos mi gente veamos miren esto resulta que el día 28 repito a las 8 y 45 de la noche el dólar estaba a 310 pesos y dice el toque que había bajado 15 pesos se volvió a joder el algoritmo y me perdonan la palabra cabrón virus comunista si porque 330 menos 310 da 20 no 15 comprenden mi gente comprenden que todo lo de estos los vividores es un fraude un descaro una mentira comprenden que todo lo hacen a lápiz que mueven a su antojo la tasa de cambio y por supuesto al hacerlo a lápiz y tantas veces por estos días se están equivocando todo el tiempo porque son tan anormales que ni sumar y restar bien saben si mi gente es lo que hacen a mano limpia bueno a mano sucia para tratar de causar todo el daño posible al pueblo cubano para inducir inducir e inducir inflación en nuestro país se los dije son terroristas financieros aquí tienen otra prueba que lo corrobora no 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 no